Voy a pasar a resolver el ejercicio 5 del punto 4.3 de una situación de aprendizaje ofrecida por la Junta de Andalucía para la asignatura de computación y robótica. Se llama Adiós Agenda Escolar Adiós y estaríamos dentro del apartado Quiero Aprender a Hacerlo. En primer lugar queremos un proyecto que se llame Prueba y queremos crear una pantalla que se llame así, para jugar con variables y vistas. Ya estamos, queremos un botón y una etiqueta. Nos piden en la actividad que centremos aquí y aquí. El botón lo quiere en verde y le pongo a mostrar redondeado y parece que el color de fondo lo quiere en gris para la etiqueta. Vamos a bloques. Quieren que tengamos tres variables para día de mes, mes y año. Yo lo voy a hacer añadiendo un reloj que me parece más elegante. Y del reloj extraigo ahora mes y año. Podemos iniciar las variables que nos piden. Desde aquí. Y vemos que no nos deja inicialmente cogerlo así. Así que habrá que iniciarla y luego asignarle el valor. Ya están declaradas y podríamos poner que cuando se abra esta ventana se asignen los valores. Al iniciar esta ventana entonces ya podemos coger las variables y ponerle el valor a cada uno. Así. Ya tenemos los valores que queríamos. Y ahora dice que declare también otra variable para una lista vacía. De aquí. Cuidado aquí. No se entiende muy bien si no lo leemos entero. Que tengamos un botón muy bien. Que vamos a hacer clic. Y entonces usaremos una lista para almacenar fechas. La fecha de cada día. O sea que en un único elemento de la lista estará día, mes y año. ¿Vale? No lo dice aquí pero se sobreentiende cuando después te dice que hay que ordenarlo por fecha. Así que sería una lista donde podríamos ir incluyendo diferentes fechas a medida que pase el tiempo y le demos a este botón. Y al final, bueno, se muestra la etiqueta. Y además queremos separar dos por guiones estos de aquí. Así que vamos a pensar un poquito. Aquí es donde hay que pensar. Si quiere parar el vídeo piénsalo. Está claro que va a empezar. Cuando pase el botón tienen que pasar cosas. Vamos a seguir por lo fácil. Y una de las cosas va a ser que la etiqueta en su texto aparezca lo de la variable lista. Muy bien. Pero ahora viene lo que hay que pensar más. Es que para empezar yo quiero estas tres cosas separadas por guiones. Esto me suena aquí a unir, ¿verdad? Son tres cosas y dos guiones. Cinco. Bueno. Hasta aquí viene, ¿no? Esta sería la fecha con sus guiones. Y esto habría que ir añadiendo elementos a la lista que inicialmente estaba vacía. Así que cada vez que haga clic se va a añadir un elemento a la lista y se va a mostrar la lista entera. Aquí en lista estarán las cosas, ¿no? Añadir elemento a la lista. Ahí está. ¿A qué lista? Pues la que se llama... La cogemos. Y si no, mira, la lista es esta que le hemos llamado lista. ¿Y qué es lo que hay que añadir? Este ítem. Ahora cada vez que hagamos clic, pues cogerá la fecha de hoy, porque al iniciar la pantalla, pues se ha actualizado la fecha y habrá un ítem nuevo la lista y se mostrará la lista entera. Bueno, un saludo y hasta la siguiente, comprobarlo.